¡Suscríbete al canal! Le va a quedar a Jiménez, el Taka Bieler, de nuevo para Jiménez, jugó bien Roque, va Jiménez, no hay falta, dice Boca, la pelota para Vidal, roba, viene Jiménez, ahora espera el Taka adentro, va Jiménez, juega hacia el medio, aparece Leo Acosta en la salida, traba y pone, donde abrogué, viene Portillo, ahora por la derecha, allí va a ir Tom Portillo, atrás se acompaña Jiménez, Portillo para Jiménez, Jiménez que domina, buscará espacios ahora para encontrar compañeros y al medio, y le pega Molina, apunta, Molina, abrió ahora la pelota para el Taka, cayó Bieler, no compró Boca en esta. Mirá, a su técnico, a ver si le da alguna indicación, para frenar de la pelota, es Quivel, tira Jiménez, se abre la bola, aviafa, recalce el 7, pasos cortitos, soltó para Tapia, centro de primera, punto penal, con la cabeza que termina sacando Marcos Jiménez, y la hunde, en el cielo de Capital Federal, ahora. 16, Emanuel Molina, 14, Jerico Recalde, 19, Guillermo Funes, 20, Arito Rostaño, y el 18, Germán Lesmán. Buena pelota de Jiménez, a la espalda, de Colito, sube, ante la llegada, tira largo, de vuelta para el Taka, es una tentación buscar al delantero, la pelota en Jiménez, controlado de zurdo y también con la misma pierna, abre parazo, subido todos. Por eso, Jiménez lanza allí cerca del área, Diagonal de Luna, la mata con... Lo hizo efectivo Paz, le va quedando a Jiménez, rodeo del 10, se va encerrando solito, a la marca va saltando Barce, la sacó el 10 hacia un costado, termina rebotando. Está por aquí en una de las tribunas, girando a su ex equipo. La pelota en los pies de Jiménez, la tiene el 10, la empaló bien para el Taka, recibe solo, y abrió ahora. Recordamos el aniversario del gol de Maradona, que ayer se... ...de los 18 años, del primer ascenso Atlético de Rafaela a Primera División. La hora siguiente, la orden de Ceballos. Centro de Jiménez, se abre la bola, saca la defensa local. De Castro, retrocede ahora, de Cuelluera, Jiménez. Piniero, para Calderara, de primera, para buscar a Jiménez. Jiménez, insiste, va ante la marca de Ferreira, no va a llegar, comete falta, comete infracción, Jiménez. Dice que no... No, no, busca el compañero, Jiménez, marca el pase Portillo, por afuera Chimino. Para el otro lado va Jiménez, la pincha, para buscar a Luna, la baja de pecho a Luna, se mete en área, no puede, aparece para Adeguando. La pelota de Calderara. Jiménez, allá adelante para buscar a Luna. La pelota para Jiménez, insiste, allá al medio ahora jugando. Para Yoloa, domina Yoloa, para el Taka, Bieler, de primera, para Portillo, por el sector. Chimino jugando rápido para Jiménez ahora. La pincha Jiménez para buscar a Luna, va Luna, va Luna, llegó Carranza antes. Atento, bien, porque lo hace incluso hasta retroceder Atlético. Allí va una pelota, Piñera, ahora cruyendo a la mitad de la cancha. Mirá lo hago, Taquirirel.